No, un placer. Yo les estaba contando, no sé si escuchaste, que nada, estuvimos hablando, no nos conocemos personalmente, pero me estás dando una mano con todo el tema del sueño de Emma, y que en realidad no vamos a especializarnos, especificarnos en preguntas muy puntuales, sino que vamos a hacer un repaso general, porque en realidad, si lo ponemos desde mí, con una beba de cuatro, podemos ampliar desde para abajo, para arriba, y contarles un poco, que todas tenemos el mismo, digo, como para arrancar, me parece que todas tenemos como el mismo temor, los mismos miedos. Casi siempre las mamás piensan que hacen todo mal, siempre me dicen, yo no sé qué hago, pero hago todo mal, y no, no hay que pensar eso, y también no hay que comparar el bebé que tenemos con el bebé de la amiga, hay muchas mamás que dicen, mi bebé duerme así, asado, mi bebé esto, mi bebé otro, y bueno, y a veces dicen la verdad y a veces no, y no es mala intención, pero creo que no hay que comparar a los bebés, fundamentalmente, ¿no? Y no porque cada bebé es uno y cada mamá es una, digamos, yo quería como para arrancarse... Exacto, lo que le funciona a uno, no tiene por qué funcionarle al otro también. Como para arrancarte quería poner como en tema mi situación, y de ahí en más vamos a arrancar como para arriba, para abajo, porque están preguntando por bebés mucho más chiquititos, y por bebés más grandes. Les estaba contando recién que Emma hace tres o cuatro días de la última vez que hablamos, que te conté lo que te había contado, la dejamos en el cuarto, en su Moisés, y duerme ahí. No en la cuna, en el Moisés, y nosotros vamos a... ¿En su propia habitación? En su propia habitación. ¿Pero el pediatra esto te lo avaló? No, por eso digo. O ni le preguntaste. No le pregunté porque fueron dos o tres noches nada más, que en realidad, Fran se queda en el living, atento ahí, yo en el cuarto, para que yo pueda descansar un poco más, él está al lado de ella. Pero como duerme... Está cerquita. Claro, no, no, sí, y aparte con el aparatito al lado. Claro. Después ya no, después hay otras noches que me las traigo al lado mío, pero dos o tres noches se quedó sola en su cuarto. ¿Y se está durmiendo de qué forma? Y se está durmiendo, como vos enseñaste, yo le hago la rutina, a veces come antes, a veces después del baño, se hace una cintita tipo a las ocho, ocho y media, ya está durmiéndose la primera tanda, nueve, ponerle a mostardar. Sí. Después se despierta eso de las diez, como para otra mamadera, y después ya ahí puede que tire hasta la una y media, después ahí toma otra mamadera fuerte, tres y media, cuatro menos cuarto, y después ya siete y media se despierta. Bárbaro, no te podés quejar. La verdad que no, pero bueno, está ahora entrando en los cuatro meses esos que vos me decías, porque ahora la noche se empieza como, me está estirando un poco más el tema de irse a dormir. Claro. Bueno, a ver, primero lo que sí quiero como aclarar, porque está bueno decirlo, que en realidad se supone, se supone no, los pediatras recomiendan que los bebés tienen que dormir en la misma habitación que los padres hasta los seis meses, por lo menos, ¿sí? O sea, por lo menos los primeros seis meses. Te lo digo porque está bueno por ahí para las seguidoras que están escuchando. No, no, sí, sí, yo te preguntaba si estaba bien, porque fueron dos o tres noches que nos llamó la atención y dijimos, no la vamos a mover ahora, porque se había quedado dormida, ¿entendés? O sea, si corres el Moisés a lo mejor se despierta. Yo lo que creo que está bueno es que se lo cuentes a tu pediatra, y que le cuentes, mirá, pasó esto, la pasé, está durmiendo bien, y le cuentes, o sea, qué tan cerca están en la noche, ¿sí? Como para que también él después se evalúe, que te dice, yo conozco muchos casos que por ahí los pediatras terminan diciendo, bueno, está bien, pasala, no hay problema, pero esto está bueno que cada uno por ahí lo charla con su pediatra. La recomendación es mínimo durante los primeros seis meses, y después como que es decisión de cada familia, ¿no? Perfecto. ¿Eso tiene un porqué, Lu? ¿Eso tiene un porqué? Tiene que ver con el riesgo de la muerte súbita, que es un tema muy delicado, y difícil de abordar, que, digamos, el periodo vulnerable es desde el nacimiento hasta el año de vida, la parte más vulnerable es entre los dos y los cuatro meses, y básicamente es para que estén cerquita nuestro. Pero, bueno, es como la recomendación general, ¿no es cierto? Después está cada uno lo que hable con su pediatra. Lo que me decías respecto a este tema de que estás con miedo a ver si cambia su sueño o no cambia su sueño, tranquila, igual uno lo pasan de la misma manera. Sí, perdón que te interrumpa, pero también el temor de esto cuando uno está, estamos muy al lado, ¿no? Pero estás todo el tiempo pendiente, yo no duermo cuando ella duerme, no está al lado mío, por eso te digo que si estaba bien o estaba mal. Por eso fueron dos o tres noches, que Fran estaba muy cerquita, pero estás todo el tiempo mirando si respiras, si no respiras, si estás, si se da vueltas, si... Es como, por eso también entiendo esto que decís, que es mucho mejor que esté en el cuarto con sus papás. Claro, y sí, la podés monitorear de otra manera, obviamente. Perfecto. Y bueno, la naturaleza sabia y por algo también nos hace dormir de forma tan liviana a nosotras estos primeros meses, porque estamos con un radar súper atentas, ¿no? Eso no significa que tengamos que estar paranoicas, pero ya que estamos tocando el tema de lo que sería el sueño seguro, porque esto tiene que ver con el sueño seguro, una de las causas del sueño seguro es que el bebé duerma en la habitación durante los primeros por lo menos seis meses de vida. Otra pauta muy recomendable es que la cuna, si el bebé duerme en cuna, tiene que estar completamente vacía, no tiene que haber mantas, no tiene que haber niditos, almohadones, nada, peluchitos, nada de todas estas adornitos que se venden. Para las cunas, incluso tampoco se aconseja lo que es el protector de cuna. Pero bueno, como siempre, después está lo que cada uno haga, y aparte no es lo mismo, un protector de cuna, o sea, la chichonera, digamos, que no está recomendada, pero no es lo mismo de última. La chichonera que poner una manta encima del bebé, que no hay que hacerlo, o sea, los bebés los tenemos que tapar con su vestimenta, o sea, con pijamita, acorde a la temperatura ambiental. Otro factor es, perfecto, es justamente la temperatura de la habitación, no tiene que el bebé sentir calor, eso también es muy importante, o sea, es preferible que el cuarto esté fresco, y que le pongamos un pijamita un poquito más grueso, a que esté más acalorado el cuarto, y que le pongamos pijamita de verano. Perfecto, sí, eso lo habíamos hablado y también lo hacemos, sí, es mejor abrigarse uno, y no prender la estufa ni nada. No, no. Y todos, bueno, dormimos mejor en temperatura fresca que con calor, o sea, los adultos también, así que después si alguno empieza a cambiar su hábito, que escucho muchas mamás que por ahí me cuentan, ¿sabés qué? Desde que vos me dijiste que el cuarto tiene que estar fresco, yo era de ponerme mucha calefacción, y ahora me doy cuenta que me despierto menos de noche, porque está más fresco el cuarto. Exacto, es cierto eso, inclusive hasta la mucosa de la nariz o la garganta también se afecta cuando vos tenés mucho calor en el cuarto, es verdad eso, tal cual, lo que yo me imagino que es mucho peor. Ahora, Lu, si, por ejemplo, Emma tiene una costumbre de dormir, cuando duerme en el Moisés, se pone de costado y se pone la cara contra el borde del Moisés. Sí. Ok. Hace una cosa así. ¿Y qué hace ahí? ¿Eso lo hace cuando se queda dormido o antes de dormir? Cuando está buscando como su posición para dormir, se da vuelta de costado y se hace como una contorsión, pero ella necesita tener como la cara contra el coso, que yo, imagínate, trato de correrla, porque tengo miedo a que se ahogue, chupete, y eso dije, chau. Pero es como su manera, inclusive agarra, no sé si está bien, pero tiene un muñequito, que es su muñequito de dormir, y lo agarra. ¿Ya lo agarra? ¿Ya con cuatro veces casi cinco? Mira qué bien. Bueno, agarra ahí, cuando se lo mostrá, ya se ríe, como que sabe que es el marcianito ese. Buenísimo. Bueno, eso va a terminar siendo seguramente su objeto transicional, y está bueno que sí, que lo tengas siempre, si podés, tener comprado otro, por si algún día se te llega a perder. Tiene dos, tiene un conejito y el marcianito, o sea, los quiere los dos por igual. Perfecto, si tienen dos, siempre hay que tener ahí la copia guardada por las dudas, nunca sabes. Esto que me dices que se pone contra la cuna, a ver, siempre chequea, que no haya ningún riesgo obviamente, pero está bueno cuando los bebés, cuando uno a un bebé le da la oportunidad, lo cuesta, somnoliento la cuna, ¿no? Como vos me estás contando que lo haces, no la acostás completamente dormida. Le estás dando la posibilidad a ella de descubrir de qué forma quiere dormirse. Porque no vas corriendo, no asistís antes de tiempo. Una cosa es que ella esté llorando, que la levantes y que la ayudes a dormirse, y otra cosa es que ella esté tranquila, relajada y buscando de qué forma quedarse dormida. Si ella empieza como a moverse de un lado al otro, algunos bebés se cantan, otros empiezan a balbucear, hay que dejarlos, hay que dejarlos tranquilos. Mientras no estén llorando, que significa que nos están llamando, hay que dejarlos y permitirles y cederles ese espacio y ese lugar. Y esto mismo a la madrugada. Porque también muchas veces se empieza a pasar justo la edad de Emma, cuatro o cinco meses, que empiezan a tener algunos despertares en la madrugada, en los que las mamás me cuentan, y además yo también lo viví, que escuchás que empieza a cantar o a hablar, como si se desvelara. Por ahí después de que tomó, ¿viste? Se despertó, le diste la toma, le cambiaste ya el pañal, acostás y se queda como charlando y me decís, ¿pero qué pasa que no se duerme? Bueno, lo que pasa es que primero... Me pasó, me pasó. Te pasó. Y me quedo con ella, nos quedamos con ella, y estamos ahí hasta que se vuelve a dormir. Digamos, no es que la dejo... A ver, ponle hoy a la mañana, se despertó y estaba despierta sola en su cuna. Y nosotros estábamos ahí, la miré y estaba así como... Así, mirá. Claro. Yo siempre lo que digo es, ustedes hagan una pausa. Porque a veces escuchamos un ruidito, algo, y puede ser que el bebé estaba durmiendo, que estaba en una fase activa de sueño, empezó a hacer ruidos, y yo fui corriendo, la levanté y en realidad la terminé despertando yo. Eso me interesa que le cuentes a las mamás, porque yo experimenté esto que me enseñaste, y fue tal cual, pero exactamente como me lo enseñaste. Porque en un momento la vi por el monitor, en una siesta era, no era de dormir de noche, porque a la noche la tengo al lado, salvo estos dos, tres días que te cuento, que para mí fue como medio como pánico. En la siesta la miré por el monitor y él empezó como a llorar, como que se estaba como despertando, supuestamente. Entonces le digo a Fran, déjala, déjala dos segunditos, tres segunditos para ver qué hace. ¡Tá, tá, tá, tá! Y se volvió a dormir. ¿Viste? No fuimos a socorrerla, y no estaría, ni siquiera estaría despierta. ¿Viste? Y esa es la típica situación, como la de la crianza accidental, que es cuando uno va corriendo, los despierta, y al final el bebé estaba dormido. Entonces siempre hay que hacer una pausa, porque es normal cuando duermen que hagan ruidos, que incluso, depende de la etapa de sueño a la que estén, que tengan la respiración irregular, que se les vea que se les mueven los ojitos, que hagan un llantito, que incluso alguna vocalización, y todo esto es normal. O sea, siempre observar, ver, esperar. ¿Está despierta o está durmiendo? Si pasa, como estábamos hablando antes, que, suponete, se despertó, le diste la toma, la volviste a acostar, tranquilita, no se duerme, pero tampoco llora, está ahí como que empezó a charlar, y está como balbuceando, y hasta empiezan a veces a cantar, 3 de la mañana, 4 de la mañana, déjala, está atenta, o sea, quédate cerquita, estate atenta, obviamente, pero déjala, si no te está llamando. O sea, por tu impaciencia, no la termines levantando y paseándola por toda la casa para que se duerma, por ser impaciente. Sí, por tener el temor típico de, le está pasando algo, porque lo primero que uno piensa es, uy, le está pasando algo, necesita que vaya. Ahora, muchas más preguntas se están haciendo, yo les decía que te iba a dejar a vos como, si querías como hacer un repasito de todo lo que tiene que ver con, porque recién me preguntaban cosas como, yo duermo, mi bebé duerme en mi cama de un mes y medio, y lo pongo en el Moisés y llora, nada, desde muy chiquitos en adelante, si querés que hagamos un recorrido, y como para ordenar un poco esto, porque la verdad que las mamás están como muy entusiasmadas con la charla, es un tema el sueño de los bebés, es un tema, es un tema que nos quita el sueño, justamente, y es un tema que a mí me apasiona, y que yo siempre lo que digo es que, si bien es cierto que está todo el componente madurativo y evolutivo del sueño, que eso es indiscutible, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para mejorar el sueño de nuestro bebé, y hay un montón de cosas que podemos hacer para sentarles hábitos que sean después de sentarles y que perduren en el tiempo, porque empezamos a sembrar buenos hábitos, lo mismo pasa con la alimentación, tiene mucha relación el sueño y la alimentación, tiene mucho que ver con los hábitos también, y sin ir más lejos son dos necesidades fisiológicas y vitales, y también si vamos a seguir con la comparación, por ejemplo, no es lo mismo un niño que se alimenta sanamente, la mayoría, digamos, la mayor parte de su alimentación, porque siempre están las excepciones, como tampoco es lo mismo un bebé que duerme lo que necesita, que un bebé que no está teniendo un descanso reparador. Entonces, también nosotros como padres, tenemos la responsabilidad de alguna manera de ayudarlos y de generarles las condiciones adecuadas para su descanso. Porque pasa que las embarazadas o las mamás recientes, como que no hay mucha información sobre el tema, o por ahí hay información contradictoria. Entonces uno, tenés un bebé y por ahí decís, bueno, cuando tengas sueño se va a dormir, por ejemplo, ese es un tema especial, ya que estamos hablando de las primeras semanas de vida, ¿no? Bueno, cuando tengas sueño se va a dormir, y en realidad son pocos los casos en los cuales los bebés automáticamente cierran los ojitos y se quedan dormidos. Son poquitos los casos. Lo que tenemos que hacer es nosotras ayudarlos a dormirse, tenemos que generar que durante el día estén descansando regularmente, porque esto va a mejorar la noche, y esto justamente va en contra de ese gran mito de sueño que dice, cansalo durante el día, que no duerma para que de noche duerma de un día. Duerma mejor. Eso no es verdad. No, y que incluso se lo dicen a mamás de bebés recién nacidos. Un bebé recién nacido, por ejemplo, en sus primeras semanas de día, Duerme todo el tiempo. Todo el tiempo, y tiene que estar durmiendo de día, o sea, tiene la capacidad de tolerar tiempos despiertos muy cortos, de por ahí 45 minutos, una hora, una hora y piquitos, depende del bebé. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarnos a descansar cada vez que vemos que se cumple ese tiempo, pero que también observamos en nuestro bebé sus señales de sueño. Me río, perdón, porque me acuerdo cuando Emma era chiquitita, recién nacía, dormía todo el día, y cuando venían a casa a visitarnos, me decían, pero despertala un poco, para que estés, porque si no a la noche no te va a dormir. Y uno que no sabe, yo decía, pero no la puedo despertar, porque se me duerme, o sea, era imposible despertar, y me daba mucha culpa despertarla. Y es esa cosa que te meten en la cabeza, no, no, porque si no a la noche no. Mierda, mirá, si hubiese sabido. No la despertaba igual. Lo que sí, lo que sí yo recomiendo, en las primeras semanas de vida, es durante el día, sí, cada tres horas de sueño continuo. Eso sí, despertarlo, sí, 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 eso sí, durante el día, sí, después a la noche depende de lo que diga el pediatra, y depende del peso que tenga, cómo viene creciendo, etcétera. Sí. Pero bueno, estábamos hablando sobre esta necesidad que tienen los bebés de descansar regularmente en el día, y que si no lo hacen, lo único que vamos a generarles es irritabilidad. Irritabilidad en el periodo de la tarde-noche, esta etapa que tienen los bebés, hasta los tres, cuatro meses aproximadamente, cuando no todos tienen estos episodios de llanto, a lo que se le llama la hora de las brujas, y qué podemos hacer para... Sois y media, a ver, siete, ocho de la noche. Sí. ¿Viste? Y tiene que ver un poco con que es el horario en el cual estamos todos cansados, todos cansados, mamás, bebés, papás, papás, pero si nosotros durante el día los ayudamos a descansar regularmente, cuidamos sus siestitas, no importa cuánto dure cada siesta, no importa si duró 20 minutos o media hora, no se estresen por ese tema, porque eso es algo que después con el tiempo va a empezar a mejorar, lo de la duración de las siestas, porque los primeros meses de vida es absolutamente normal que tengan duración inconsistente, pero si los mantenemos despiertos, estos episodios de irritabilidad de la tarde-noche van a ser más intensos, y también tenemos que cuidar la sobreestimulación, que no es necesaria tanta estimulación en estos primeros meses de vida, no lo necesitan, ahora por suerte con esta situación, las mamás recientes están, digamos, zafaron de todo lo que son las visitas que te caen a cualquier hora, Sí, claro, zafaron. Bueno, zafaron, así que veamos lo positivo, o las que están justo teniendo sus bebés en las clínicas, en los hospitales, las visitas que tampoco se están permitiendo, buenísimo, esto para los bebés es buenísimo, y para la familia. Para las mamás también. Sí, es momento de generar conexión con el bebé, de estar concentrada, recibiendo a alguien, sirviéndole un té, y contándole cómo está durmiendo el bebé. Sí, a veces es medio difícil eso, porque viste, tenés a la familia, un poco ansioso, que quiere ir a verte, lo que a mí me habían recomendado era, bueno, programate con los más cercanos, los más allegados, y que vayan un ratito, pero bueno, nada, a veces es medio imposible, pero si lo pueden hacer, la verdad que por lo menos el primer día que no vaya nadie. No, no, yo siempre recomiendo lo mismo, pero seguramente. Sí, el primer día, por lo menos como para que uno esté mejor, Sí, 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 totalmente. Bueno, entonces, estamos hablando del sueño de los recién nacidos, durante los primeros meses de vida, el sueño es totalmente desorganizado, los bebés tienen como dos fases de sueño, que es una fase activa y una fase pasiva, y después, alrededor de los tres, cuatro, cinco meses, se produce un cambio en el sueño del bebé. Algunos le llaman la crisis del cuarto mes, otros le llaman la regresión del cuarto mes, yo le llamo de ambas formas, pero también le llamo como el gran cambio en el sueño del bebé, que tiene que ver con que cambia la arquitectura de su sueño, empiezan a tener más despertares a partir de ese momento, y por eso es que muchas mamás relatan cuando sus bebés tienen, por ejemplo, no sé, ocho meses, nueve meses, un año, mi bebé se despierta más ahora, que cuando tenía tres meses, que por ahí hacía un tirón de cinco horas, o bueno, depende del caso. Esto es normal, cambia la arquitectura del sueño del bebé, empieza a incorporar fases más superficiales de sueño, y por eso comienza a tener más despertares. Entonces, está bueno entender esto, para tener expectativas realistas. ¿Qué podemos hacer? Eso es por una cuestión fisiológica del bebé. Fisiológica. Propio crecimiento, neurológico, y en realidad significa que tu bebé está creciendo. Así que en realidad es positivo. Pensándolo de esa forma, está buenísimo. Claro, está creciendo y su sueño está cambiando. Perfecto. Entonces, a ver, podemos hacer cosas igual para ayudar a nuestro bebé a descansar mejor, y una de ellas es que es algo que yo soy como fanática del tema de tratar de acomodar el descanso del bebé de acuerdo a lo que sería su ritmo biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Los bebés no tienen los mismos ritmos biológicos que nosotros los adultos. Lo que es temprano para nosotros no es temprano para un bebé. Por ejemplo, por ahí para vos es temprano irte a dormir a las 7, 8 de la noche, pero para un bebé de un año es un muy buen horario. Entonces ahí está el gran tema que es, uy, pero no, pero yo quiero acomodar los horarios a los míos. Y bueno, si vos querés que tu bebé descanse mejor, lo ideal y lo que yo recomiendo es acomodarnos a su necesidad, porque tiene otro ritmo biológico el bebé. Armarle una especie de rutina y de una conducta para que lo empiece como a internalizar, digamos. Sería una cosa. Claro, empezar a ayudarlo a durante el día dormir sus siestas en aquellos horarios en los cuales los bebés necesitan dormir, que son diferentes a los nuestros. Acomodarnos a rutinas flexibles. ¿Qué significan las rutinas flexibles? Yo siempre hablo de eso, rutinas flexibles y no de horarios fijos. O sea, no ponerse un horario fijo. Claro. Y no ponerse un horario fijo de yo todos los días a las 7 y media lo baño, y todos los días a las 9 y media lo llevo a dormir. Es mejor ser flexibles a cómo durmió el bebé durante el día, cómo descansó, cuántas siestas tuvo, cuánto durmió en cada siesta, cómo está tu bebé a las 7 de la tarde y está agotadísimo. ¿Y por qué lo tenés que hacer esperar hasta las 7 y media que es tu horario fijo para bañarlo? ¿Por qué no podemos adelantar todo? Porque incluso llevarlo a dormir a un bebé en un momento en el cual él está tranquilo, relajado y está empezando a mostrar sus señales de sueño, va a hacer que todo ese proceso sea mucho más fácil. Que tu bebé esté menos sobrecansado, como yo le digo. Porque si no, cuando un bebé ya está sobrecansado, ya empieza a entrar en un estado de hiperactividad. Como que se sobrepasa, digamos, se da la vuelta antes de rosca. Se pasa, como se dice, se pasa. Y lo querés dormir en ese momento y llegan las famosas batallas para dormir. Y no quiere dormir y no puede dormir. ¿Por qué? Porque cuando está sobrecansado, su cuerpo se crea cortisol, que es la hormona del estrés, y no le permite descansar. Es como, por ejemplo, ¿viste? ¿No te pasa de vez en cuando que son las 10 de la noche? Y vos decís, yo si me doy, o no y media, yo si me voy a dormir ahora, me duermo en un minuto. Estoy agotada. Pero bueno, te quedaste que mirando una serie, que esto, que lo otro, y te fuiste a dormir, no sé, a las 10. Te pasas de rosca. Y después, no te podés dormir. Bueno, con los bebés pasa lo mismo. Entonces, no sirve de nada que los mantengamos despiertos cuando su cuerpo les pide que tienen que estar durmiendo. Eso tiene que ver con su reloj biológico interno. O sea, tenemos que acomodarnos a eso y ayudarnos a descansar mejor de esa manera para que todo lo que sea el momento del sueño sea placentero para ambos. Porque si no, se convierte en una lucha. Y tiene que ser un momento agradable. ¿Sí? Sí, es verdad. Yo la verdad, te digo, Lu, que he tenido, siempre les cuento a todos los que siguen las charlas, que tengo mucha suerte con Emma. Porque de verdad, es como muy angelada. Tiene como una sabiduría que a mí me sorprende. Creo que me está enseñando ella a ser mamá. Porque me va marcando sus tiempos y nos vamos adaptando a ella. Pero es verdad que también aparecen muchos miedos y muchas incertidumbres. Porque también uno está muy cansado, ¿viste? Yo digo, ¿cuándo voy a volver a dormir 5 o 6 horas seguidas? ¿Cuándo? Es decir, ¿en qué momento la beba va a empezar a dormir 6 horas de tirón? Ponele. Bueno, a ver. Esto va a depender mucho de cada bebé. Porque tenemos bebés de 7 meses que durmiendo toda la noche. Y niños de 2 años que no. Entonces, esto tiene que ver con... Claro. Son muchos, muchos, muchos los factores que intervienen en esto. Está, como decía antes, la parte madurativa del sueño. Pero, ¿por qué un bebé por ahí de 8 meses sí duerme toda la noche y uno de 2 años no? ¿No? Si es tan... Bueno. Porque también hay otras cosas que intervienen. O sea, cada uno madura su sueño en diferentes ritmos. Pero después hay cosas que sí intervienen. El ambiente de sueño, por ejemplo. Las rutinas. Ayudan mucho las rutinas. O sea, esto le genera al bebé predictibilidad. Son las señales externas que le damos que llega el momento de ir a dormir. La actividad que pasó durante el día, también. Porque esto influye. ¿Cómo fue toda la hora previa a dormir? Estuvo la actividad en la casa tranquila? ¿Estaban relajados? ¿O tu bebé o tu hijo estaba con la televisión enchufado? Y estaba jugando como loco. Y de repente, ahora, bueno, a dormir ya. Todo. Todo influye. Y también, obviamente, que la forma en la cual se queda dormido también influye. O sea, digamos, cuando un bebé se queda dormido con asistencia, cualquier tipo de asistencia, ya sea en brazos, con el pecho, con la mamadera, con palmaditas, esta situación en la cual se está quedando dormido, de alguna manera la registra en su cerebro en ese momento. Y después necesita todo el tiempo eso. Exacto. Y después necesita todo el tiempo eso. Por eso, también están las decisiones personales de cada mamá. Están las mamás que, a ver, a veces, el problema es cuando a veces se generan intereses que se contradicen entre sí. Por ejemplo, yo, a mí me encanta dormir a mi bebé con la teta, y no me molesta que se duerma con la teta, me encanta. Pero se despierta ocho veces por noche, y yo quiero que duerma de corrido. Bueno, entonces... Hay algo que no coincide. Claro, entonces, si vos querés que tu bebé haga tironcitos un poco más largos en la noche, además de todo lo otro que yo expliqué que es súper importante cuidarle los horarios, que duerma bien en el día, cuidar el ambiente de sueño, las rutinas, la actividad, todo, también sería bueno si vos podés ayudar de a poco, de forma muy gradual, a tu bebé, a necesitar menos ayuda para quedarse dormida. ¿Sí? Y esto se puede hacer de forma gradual. Y también a veces, un poco como que el miedo paraliza a algunas mamás, y por ahí piensan, no, pero no va a poder, no lo va a lograr. Confía en que puede lograrlo. Porque todos los bebés tienen la posibilidad de lograrlo, y la capacidad. Tenemos que nosotros también dar un primer pasito, si es que tenemos ganas, porque también está la mamá que no tiene ganas, y darle la oportunidad, y ver qué pasa. Y ver qué pasa con eso. El otro día me pasó que hice un taller con un grupo de mamás, y hablamos de este tema, y una mamá me dijo, no, no, pero mi bebé ni ahí se va a poder dormir sin mi ayuda, no va a poder. Va a empezar a llorar, no va a poder. Yo le dije, vos fíjate, pero va, no todos los bebés son iguales. Y después me mandó un mensaje al día siguiente, me dijo, yo no lo podía creer, le hice la rutina, todo como me dijiste, tranquilo, relajado. La acosté, se quedó tranquila. Y yo por miedo, nunca le permití esta posibilidad. Claro. Te cuesta una anécdota como para poner siempre como en primera persona y que se vayan identificando, ¿no? Porque pasa eso. Habiendo empezado a seguirte, y habiendo empezado a ponerle los tips que recomendás, que están buenísimos, que después te voy a pedir que les marques la ruedita esa de actividad, sueño, comida, para que las mamás lo tengan presente porque está buenísimo, el relojito ese. Vos sabés que a veces la pongo a dormir a Emma, que la agarro como para, nada, para llevarla, y siento como que ella me pide que yo la deje, o sea, que no la tenga en brazos. Como que se empieza a poner muy fastidiosa conmigo, pero cuando yo la pongo semidormida o medio somnioleta, así como con ganas de dormir en el Moisés, ella solita se acomoda y se duerme sola. O sea, que no quiere dormirse acá arriba. Mirá, cuando me cuentan eso, yo sé lo que les digo, aprovecha. ¿Están bien o están mal? Está bien. Es fantástico, aprovecha lo que ella te está marcando. Ella solita te está marcando. ¿Están diciendo no? Bájame, bájame. Mamá, déjame. Mamá, déjame. Y me vas a acordar otra mamá con la que hablé hace poco, que me contó que le acostó su bebé somnoliento, tranquilito, después de que charlábamos y le expliqué. Y me dice, y se quedó ahí tranquilo. Y no lloró. Y yo dije, pero como no me necesitas más para hacerte dormir. Y yo le dije, pero esto es fantástico. ¿Qué más que sé? Y empezó a ir a poquito a hacerte poquitos más largos. Entonces, y ella te está marcando eso, pero es buenísimo. Y tenés que hacerle caso a lo que ella te está demostrando. Y quién más que vos para conocerla. A ver, igual aclaremos. Sí. No todos los bebés son iguales. Esto hay que... No, verdad. Hay que decirlo y es verdad. Sí, sí. Y también la ansiedad que nosotras podamos tener en este momento de dormir influye. Esto también influye. Y yo entiendo, porque a veces llegamos muy cansadas a ese horario y estamos como ansiosos. Ay, que se duerma, que se duerma. Entonces, en ese momento tratar de pensar que es bueno que estemos calmas, que estemos tranquilas, que transmitamos paz, tranquilidad, mucha seguridad, mucha contención. Pero que también la actitud que nosotros tengamos va a terminar influyendo en esto, ¿sí? Y que hagamos la rutina con tiempo. Que empecemos a hacer la rutina nocturna cuando el bebé está tranquilo. No que nos acordemos que hay que hacerla porque empezó a llorar de cansancio. Uy, no, lo tenemos que llevar a dormir. Mira, no da más. No. Eso no. Tendría que pasarte que cuando estés adentro de la habitación y cuando estés haciendo la rutina nocturna, que en ese momento tu bebé empezó a bostezar, a refregarse los ojitos. Oye, dices, ¡perfecto! Está a punto, caramelo, para irse a dormir. Y vas a ver que vas a empezar a tener un momento mucho más placentero en torno al sueño. Y yo siempre lo que digo es que lo que tendríamos que intentar es generar a nuestros bebés asociaciones positivas con el sueño. Que el sueño sea algo lindo en casa. Que no sea una lucha. Que nunca tratemos de nunca decir, bueno, vas a dormir, como si fuera un castigo. El sueño no es un castigo. Los bebés crecen mientras duermen. Que ese es uno de los mitos, en realidad, que no es mito. Uno de los mitos, ¿viste cuando hablábamos de los mitos del sueño? Bueno, este mito que se dice, los bebés crecen cuando duermen, es real. Porque en las etapas más profundas del sueño no REM, los bebés se crean hormona de crecimiento. Entonces, el sueño es lo más maravilloso que puede existir. Realmente por eso es tan importante cuidarlo. Sí, el descanso para todos es fundamental. Para todos. Para todos. Y en los bebés, también hay muchos casos en los cuales se nota cuando están privados de sueño. Y me lo cuentan las mamás. Yo lo noto, me veo irritable durante el día, se queda con sueño, está fastidioso. Cuando son más grandes en el jardín también empiezan a tener cuestiones con el comportamiento. Entonces, por eso yo es como que trato siempre de promover una cultura sana del sueño y de cuidar lo que es el sueño de los bebés. Porque es algo que está relacionado absolutamente con la salud y con el crecimiento. Entonces, estábamos hablando de cuando venía esta especie de crisis de los 4 o 5 meses, o 3 meses, depende del bebé. Que no se sientan todos los bebés de la misma manera. Y bueno, yo lo que recomiendo es, primero tengan mucha paciencia en ese momento, porque más o menos a los 6 meses es cuando el bebé termina de adquirir todas las fases del sueño no REM. O sea que más o menos entre los 3, 4 y 6 meses está como en este proceso de adquisición de estas fases superficiales. A los 6 meses podríamos decir que ya está como más maduro este tema. Entonces, las que quieren, a partir de ese momento, yo recomiendo que podrían empezar a, si quieren estirar un poquitito los trechos de sueño que hace el bebé en la noche, además de cuidar todo lo otro que hablamos, empezar a probar de a poquito que el bebé pueda dormir con menos ayuda. De a poco. Bien. ¿Sí? Me han preguntado también, porque yo sé que hay muchas mamás que hacen colecho, y me han preguntado también si esto lo pueden hacer en colecho, o si es una cosa condicionante para un bebé que duerma en cuna. Y la verdad es que pueden hacer algunas cosas también con bebés en colecho. Podés ayudarlo en la primera parte de la noche a que se duerma con menos asistencia. Si en algún momento de la edad de tu bebé, no importa cuánto tiene, suponete que tiene un año, y decís, bueno, yo quiero empezar a tratar de a poquito que se duerma sin pecho, pero hago colecho, ¿puedo igual o no puedo? Sí, poder podés, pero lo que pasa es que durante la noche está pegadito vos, entonces está bueno que tengas expectativas realistas, que te va a pedir bastante durante la noche, y no podemos demandarle algo diferente. Entonces, tampoco sería justo para él. Pero lo podemos ayudar igual desde el inicio de la noche, si queremos a poder conseguir el sueño de otras maneras. Pero entiendo que es mucho más complicado la diferenciación, ¿no? Porque si estás haciendo colecho, estás piel con piel, el contacto es siempre. No hay manera, ¿no? Yo decidí no hacerlo, el colecho nunca. Pero, o sea, solo ponele siete y media de la mañana cuando se levanta, me la traigo acá a la cama y jugamos un rato con Fran y con ella. Para Fiaca. Para Fiaca, porque ya está despierta. Después la levantamos, abrimos las ventanas, y ya arrancamos el día, como también vos me marcaste. Porque también está bueno para ella. Después se hace una siestita, tipo 11 de la mañana, se hace otra siestita más. Pero ya arrancó el día para ella. Pero digo, en el colecho es como esto que decís, como la ayuda es rara. Porque hay muchas mamás que hacen colecho. Sí, 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 sí. Acá justo vi que otras, alguien me preguntó. Sí, están preguntando. Me están preguntando las rutinas, y me preguntaron de qué otras maneras podemos ayudar a dormir al bebé. Y podés intercambiar la ayuda, en vez de, por ejemplo, si querés empezar a probar de a poco que su alma sin pecho, podés empezar a ayudarlo con palmaditas, con vimitos, con canciones, lo que quieras. Aclaro, esto no es algo que se logra en un día. No, claro. No hay soluciones mágicas. No es algo que se logra en un día. Se necesita mucha paciencia de nuestra parte. Y mucha constancia y mucha repetición para generar un hábito nuevo. Entonces también saber que esto no va a ser algo de un día. Hay que ponerle mucho al cuerpo, ¿sí? Después, rutinas. Las rutinas. Están viendo las rutinas. A ver, está lo que son primero, diferenciemos. Rutina de sueño, y después está lo que es la rutina diaria. O sea, toda la rutina, desde que se levanta a la mañana hasta que se va a dormir a la noche. Las rutinas de sueño serían aquellos pasos que vamos a hacer, y tratemos de que sean siempre iguales y en el mismo orden, que le van a marcar a nuestro bebé que llega el momento de ir a dormir. Porque recordemos que los bebés no tienen noción del tiempo, ¿sí? Entonces no saben cuándo... ¿Es de día, cuándo es de noche, cuándo es a la tarde, cuándo es... Nada. No. A ver, hay un momento que ya entienden cuándo es de día, cuándo es de noche, pero por ahí no entiendan, o sea, no porque ven un horario saben que es la hora de dormir. Entonces son los pasos, las cosas que nosotros hagamos, y que ayudemos a que se relajen lo que generará el momento de ir a dormir. Un ejemplo, rutina nocturna, baño, toma, bueno, le ponemos el pijama, obviamente, toma, canción, cuentitos a partir de los seis meses, importantísimo, y yo súper recomiendo la lectura, leer, 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 porque la lectura de cuentos es un hábito que después queda para toda la infancia, y lo digo por experiencia propia, y después los chicos aman, y es re lindo ir formándoles su biblioteca, y la lectura. Yo les estaba mostrando que le estoy armando todo un lugar de juegos a ella en un garage que tengo, que lo destiné para ella, y le compré una biblioteca para llenársela de libros que me están juntando mis sobrinos, que ya están grandes y no los usan más, para a partir de los seis meses ya sentarme con ella y poder leerle antes de irse. Bueno, y me parece que es espectacular esa rutina, me parece hermosa. Es un hábito espectacular, y fomenta el lenguaje, la imaginación, y aparte es increíble cuando después empezás a ver en los niños que ellos ya conocen la historia, y que te piden el mismo cuento una y otra vez, porque eso les da seguridad. Es muy importante, ya que estamos hablando de la rutina nocturna y de la lectura, también hay veces que me dicen, no, pero yo cuando le quiero leer un cuento, ni me presta atención, estás fastidioso, no, no, no hay forma. Bueno, puede ser que te esté pasando, porque en ese momento tu bebé está muy cansado. Entonces, repito, como siempre, vamos más temprano, ¿sí? Tenemos que acomodarnos nosotras a cómo está nuestro bebé. Vayamos viéndolo a la tarde y acomodémonos a sus ventanas de sueño. Yo hablo de las ventanas de sueño. ¿Qué son las ventanas de sueño? Son esos tiempos máximos que los bebés pueden tolerar despiertos, que obviamente jamás vamos a poder decir que todos los bebés de seis meses toleran despiertos dos horas y media desde que termina la última noche hasta la hora de dormir. No, porque la verdad es que no son todos los bebés iguales, pero son tiempos aproximados, ¿sí? Entonces, está bueno guiarnos por esos tiempos y cuando estamos por llegar a ese límite, estar muy atentas a nuestro bebé. Muestra señales de sueño ya, al cuarto, empecemos a hacer la rutina ahora y no cuando estemos tarde, cuando esté llorando, porque el llanto es una señal tardía de sueño. Y la irritabilidad también. Escuchándote, Lu, perdón, te voy mechiendo algunas cositas porque se me van viniendo. También uno va aprendiendo a leerlos a ellos. También hay que estar una predispuesta a estar atenta a todas las señales que ellos están dando, es como decías vos recién, porque si no, no funciona nada. O sea, si vos estás mirando el teléfono todo el tiempo, mirando la teló, haciendo cualquier otra cosa y no le prestás atención a qué señal te está dando tu hijo o tu hija, digo, nada va a tener mucho sentido. Totalmente. Y por eso es que yo creo que el tema de la rutina nocturna es un momento de mucha conexión, porque se supone que por lo menos en ese momento del día el celular tendría que estar en otra habitación, por lo menos. Y estamos hoy en día con tanta invasión con todo el celular, el WhatsApp, el Instagram y todo eso, que es como el enemigo de lo que es la disponibilidad de madres, ¿no? Porque si estamos con el celular así, la verdad es que no podemos estar igual de disponibles. Quiero hacer un paréntesis acá porque también es cierto que muchas van a decir, y a mí me va a pasar cuando nosotros tuvimos ahora esta situación de la pandemia y que nos obliga a estar dentro de casa y que nos regala la posibilidad de estar en contacto diariamente, 7-24 con nuestros hijos, ¿no? Lo que nos está pasando. El caso, ese es como, digamos, fue inesperado, sucedió. Para los que tienen que salir a trabajar, para los que no están durante el día, para los que no pueden hacerlos dormir la siesta, para los que tal vez no lleguen a hacer la rutina a la noche. Sí. Porque también yo pienso eso, ¿no? El día de mañana que uno tiene que volver ya a salir y tenés que volver a trabajar, a lo mejor volvés más tarde, y no, y tu bebé está con alguien porque vos llegás a las 9 de la noche y no lo pudiste dormir, 7 y media, no le pudiste leer el cuentito. Digo, también ahí está la mamá que se empieza a sentir culpable, de qué pasa con eso, quién, cómo hacemos, cómo identificamos al bebé para que él... ¿Se entiende lo que digo, Lu? Sí, por supuesto. Porque hoy tenemos la suerte de estar, pero cuando no sucede eso... No, yo sé, y yo sé que hay mamás que vuelven tarde, papás que vuelven tarde... Sí. Y ahí está el gran tema, la gran discusión sobre, por un lado, el tiempo compartido con mamá y papá, que por supuesto que es importantísimo, y la necesidad del bebé ir a dormir. ¿Cómo encontramos un punto medio ahí? ¿Cómo encontramos el punto medio? Porque las dos cosas son importantes, el bebé, aparte después, como que si el bebé después por acostarse mucho más tarde, probablemente termine durmiendo un poquito peor, y después hace que nosotros también estemos peor después, entonces es como una especie de situación muy particular, la cual yo puedo decirte que es lo que yo recomiendo, pero como siempre la decisión va a estar en cada uno. Sí, digamos, yo siempre trato de ir, de entender que cada situación es muy especial, y que ninguna mamá va a querer llegar a casa cuando el bebé ya está dormido. Esto no. No, obvio. Por supuesto que no. Eso está clarísimo. Eso está claro. Y aparte porque el bebé necesita estar con su mamá, y tampoco esto de que llega la mamá, y tenemos que apurar la rutina y los cinco minutos llevarlo a dormir, porque el bebé va a querer pasar tiempo con su mamá y no se va a querer ir a dormir. Entonces, en estos casos en los cuales las mamás, vamos a hablar de mamá, llega muy tarde, podemos por ahí agregar una siesta adicional para que nuestro bebé no se vaya a dormir sobrecansado a la noche. O sea, yo por ahí recomiendo en ese caso, en vez de hacerlo estar despierto tantas horas seguidas, le agregamos una siestita más, y después lo llevamos a dormir más tarde. Entonces, de alguna manera, compensamos esto que le está faltando, y después probablemente se termine levantando el día siguiente a la misma hora que si lo hubiéramos acostado más temprano. Pero no importa. Porque lo importante es que pasó ese tiempo con la mamá, y la mamá le hizo la rutina nocturna, si esto es lo que genera un equilibrio en esa familia. Y después está el tema del papá, también. ¿Y qué pasa si es todos los días que llega tarde, o de vez en cuando? Y ahí está la negociación que cada uno hará. Y bueno, si es de vez en cuando, y bueno, por ahí le podemos decir al papá, mirá, lo voy a dormir porque la verdad es que está muy irritable y no vale la pena mantenerlo despierto, porque está agotado, pero mañana, a la mañana, pasas un súper tiempo de calidad con él. Que aparte, en general, el momento en el cual los bebés están más receptivos es a la mañana. Se despiertan, en general, con toda la pila para jugar. Entonces, ahora, si es una cosa cotidiana, que el papá llega muy tarde, o tarde, bueno, se puede negociar y ver cómo funciona eso de la siesta adicional, porque después hay que ver cómo funciona. Esto tiene que ver con otra pregunta que a veces me hacen, si sirve hacer siestas tardías al bebé, o es mejor acostarlos más temprano. Yo siempre voy a recomendar que es mejor acostarlos más temprano y evitar las siestas tardías, o sea, después las es la tarde. Pero, como siempre, evalúen ustedes cómo termina impactando agregar o no esas siestas. En el bebé, claro, tal cual. Ustedes tienen que saber... Esa prueba y error. Totalmente. Y fíjense de qué forma termina durmiendo mejor. Lo que pasa es que hay una cuestión hormonal que a partir de las seis y pico de la tarde, ya empieza el cuerpo del bebé, ya está preparado, o sea, en cuestión, en términos hormonal, para irse a dormir, ¿sí? Empieza a poco a subir la melatonina, baja el cortisol, entonces es como que empieza ese momento perfecto para llevarlo a dormir. Y llevarlo a dormir cuando ya está muy cansado, repito, va a hacer que todo sea más difícil, ¿sí? Así que cada una tendrá que... Cada una lo que le sirva, para que no se corte y que quede claro la rutina de la noche, entonces es esa que decíamos del baño, comer antes, comer después, depende. A mí me pasa que a veces quiere comer antes, la baño después, le pongo el pijama, se duerme, y después vuelve a despertarse un poquito más tarde como para seguir toda la noche, y si no le doy comer después, pero viene baño, comida, dormir. Y la rutina de la diaria, de las actividades, como para que no se corten, no se queden sin... Sí, la rutina diaria tiene que ver con, digamos, acomodar todo lo que va transcurriendo en el día, que tiene que ver con la alimentación y con el sueño, ¿sí? Y con la actividad que haga el bebé. Y esto es lo que yo recomiendo, crear una rutina diaria flexible en base a la ventana de sueño del bebé, dependiendo de la edad que tiene, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a dar un ejemplo, porque yo sí tengo que hablar de las ventanas de sueño de todas las edades. No, no, hablemos... Como para Emma, ponele. Como para Emma, dale. Pensemos en esa franja. Claro, en mi Instagram yo tengo posteos, historias destacadas de ventanas de sueño, pueden entrar y tienen para cada edad, entonces ya lo ven. Entonces vamos a hablar de Emma, que tienes cinco meses, por ejemplo. Eso después yo quería, antes de cortar, también avisar que te pueden seguir en tu Instagram, y además vos das cursos online, también pueden escribirte para anotarse y demás. Así que ahí después vamos a pasar tu arroba para que te sigan bien todos. O estás diciendo, ¡guarden esto! ¡Guarden el bebé, por favor! Sí, va a estar todo guardado, va a estar todo ahí para que lo puedan volver a ver una mil veces, y después se meten en el Instagram de Lu y la siguen porque es maravilloso, de verdad, ayuda un montón. Gracias, te juro. Me re sirve todo lo que me estás enseñando. Bueno, vamos a ir como para Emma. Emma tiene cinco meses, más o menos, cinco meses. Va a cumplir en dos semanas cinco meses. Bueno, podríamos decir que alrededor de los cinco meses tolerarían unas hora y media, dos horitas despiertas. ¿Cómo lo ves? Bien, perfecto. ¿Lo ves bien? Bueno, entonces, se despierta, un horario regular, tratemos, que está bueno que tenga un horario regular para despertarse, porque si se despierta un día a las seis y media de la mañana, al otro día se despierta a las nueve, esto no ayuda a la consolidación de siestas. Y queremos que se consuelvan, ¿cierto? Entonces, tiene que ver, es como después el efecto del jet lag, ¿viste? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, entonces, ¿se despierta, ponele? ¿A qué hora se despierta, Emma? Siete y media, ocho, por ahí. Siete y media, bueno. La primera siesta la vamos a contar, desde que se despierta, y después vendría más o menos una hora y media ventana de sueño, porque siempre la ventana de sueño de la mañana es la más corta. Bien. Más o menos. Hoy ponele se despertó, ocho y media, y a las diez y media, once, ya estaba durmiendo otra vez. Ocho y media, nueve y diez y media. Bueno, un poquito más de dos horas. Está bien, si vos la viste bien, está bien, pero yo recomendaría dos horitas, la primera, no más de dos horitas. Ok, bien. Desde que se despierta, no más de dos horas, y hace la primera siesta. ¿Qué hacemos entonces en ese tiempo? Se despierta, le damos de comer, tenemos un momento de actividad, acorde a cada edad, le cambiamos el pañal, y después se viene el momento de la siesta, que cómo me doy cuenta, y porque estoy atenta a sus tiempos, y estoy atenta a mi bebé, que es única, y que no tiene el mismo tiempo que el bebé de mi amiga. ¿Sí? Entonces, identifiqué que está lista para ir a dormir su siesta, y le hago una mini rutina muy cortita de siestas. Y le voy a marcar que llegó el momento de dormir la siesta. La llevo al cuarto, le digo, vamos a descansar, usamos las medidas anticipatorias, que eso está bueno, la anticipamos, ponemos en palabras lo que va a pasar, le cerramos las cortinas, la relajamos, una canción, mimito, a dormir, cada una la dormirá como quiera, ¿sí? Se despierta, de vuelta, vemos la hora, no sé, once y pico, se despertó, no sé qué hora era. Sí, no durmió mucho, durmió a ponerle, sí, 45 minutos, una hora, no más de eso. Bueno, se despierta, si se llega a despertar antes de una hora, siempre recomiendo, y más aún si por ahí se despierta llorando como si se hubiera quedado con sueño, bueno, si no pasó, si estás feliz, déjalo. Se despertó como con sueño, la podés ayudar vos. A que siga durmiendo un ratito más. Sí, próbalo, te puede funcionar como te puede no funcionar, pero es cuestión de probarlo. Bueno, se despierta definitivamente, le damos de comer, si tiene hambre, hacemos un momento de actividad, acorde a su edad, lo que sea, uy, pasaron dos horas más o menos, a ver cómo está, ay sí, ya está como tiglada, empieza a tener la mirada perdida, le veo que se está rascando la orejita, está empezando a tener sueñito. La llevo al cuarto, estamos en casa, ¿no? Estamos en casa. Hacemos una mini rutina de siesta y la llevamos a dormir. ¿Qué hacemos, ya que estoy hablando de esto de estamos en casa, qué hacemos si estamos en la calle? Porque por ahí a veces me dicen, no, pero las rutinas nos hacen ser esclavas. No. Yo digo todo lo contrario, las rutinas nos dan libertad. Porque cuando nosotros tenemos a nuestro bebé con una rutina, empieza el día a ser más predecible para nosotras. Y podemos organizar de alguna manera todo, porque decimos, uy, yo ya sé que en general a esta hora duerme, porque le generé estas rutinas, entonces me conviene por ahí, no sé, juntarme a almorzar con mi amiga, a tal hora, o hacer tal cosa, tal turno médico, tal otra. Que va a estar durmiendo. Que va a estar durmiendo. Bueno, si estuviera yo en la calle, que hoy no está pasando, y yo quiero salir a dar un paseo en un momento, o encontrarme a almorzar con alguien en el horario de mediodía, lo que hacemos es seguir respetando su momento de descanso, aunque yo esté afuera. ¿Sí? No importa. O sea, ponele, le tocaba a Emma más o menos hacer la segunda siesta a la una, te juntaste a almorzar con una amiga, bueno, la duermo ahí, salgo a dar un paseito. Ahora, no pretendamos, depende del bebé, que se vaya a dormir de la misma manera que en casa. Puede ser que la siesta sea más corta, puede ser que esté más incómoda. Ah, eso. Y entendámoslo, entendámosla, que se estimula con todo lo que está ahí, y que no quiere perderse la diversión y dormirse. Entonces, así tenemos como, estamos tranquilas en ese momento, y no transmitimos esa ansiedad. Y después seguimos, se despertó, le doy de comer si le tocaba comer, tiene un momento de actividad, uy, de vuelta, señales, le toca la tercera siesta del día. La llevamos al cuarto, cerramos las cortinas, le hacemos la rutina tranquilita, cortita de la siesta, y la dormimos. Y así seguimos repitiendo todo el día, hasta la noche, que arrancamos con la rutina nocturna, que es más larga, porque incluye el baño. Hay mamás que les gusta bañarlos por ahí al mediodía, o a la mañana. Es válido también. A mí me gusta más a la noche, pero es válido. Lo que uno piensa a la noche es que a lo mejor ellos se relajan más, el estar en el agua les genera como este cansancio físico, que también quedan como más flojitos después. A mí me encanta el agua, ponele. Entonces, a la noche es todo un plan ir a bañarla. Entonces la metemos en el agua, y después ya queda como más relajada, y se va a dormir. Está bueno eso. Acá me están preguntando, perdón, rutina de siesta ejemplo, me dice. Una rutina de siesta, imagínate que va a ser súper cortita, no vas a estar haciendo, antes de cada siesta, una rutina que va a ser, puede ser una, primero medidas anticipatorias, vamos a descansar, vamos a la habitación, un cuentito, una canción, apagamos la luz, y la dormimos. Y chao. O simplemente, escuchar que ella esté cansada, porque también te avisa, te avisa el bebé, que tiene ganas de ir a dormir la siesta. También, también. Pero está bueno guiarnos también por estos tiempos, porque a veces puede llegar a pasar, que por ahí no identificamos, y se pasaron las horas, y después cuando quisimos hacerle dormir la siesta, nos costó un montón. Y fue una lucha. Y después las rutinas siempre van mutando, a medida que los bebés crecen. Van mutando. Porque, puede ser al principio, antes de los seis meses, que hagamos solamente canciones, y después que incorporemos la lectura. Lo que yo no recomiendo, es que dentro de la rutina nocturna, ni de las siestas, utilicemos, por ejemplo, no sé, que el bebé o el niño, se ponga a jugar con juguetes electrónicos, de luz y sonido. No, nada que los superactivos, no, claro. Tiene que estar... El otro día nos pasó algo, que no nos había pasado nunca, que se despertó, había dormido a las ocho, ocho y media, se despertó, y quedó, quedó con nosotros ahí, que estábamos, estaba de fondo, ponerle la tele, que no estábamos, estábamos mirando una película, y claro, ella estaba como sobrepasada energía, porque estaba con, mirando como la... Y dijimos con Fran, este pendeja está mirando la tele. Claro. Se nos pasó de rosca. Se terminó dormido como a las doce de la noche, dijimos nunca más. viste cómo impactó. Mirá, a mí me encanta hablar de este tema, porque el impacto de la tecnología, y de la luz artificial en el sueño, es increíble, y es el gran enemigo del sueño de adultos, y de bebés. Y de niños, claro. Y de niños. Hay estudios que se hicieron, y que comprobaron, que cuando un niño, por ejemplo, está expuesto a la luz de estos dispositivos electrónicos en toda la hora previa, antes de ir a dormir, la secreción de melatonina se inhibe. ¿Y qué es la melatonina? La melatonina es la hormona del sueño. Entonces, el bebé no tiene la misma cantidad de melatonina que otro bebé que estuvo en un ambiente tranquilo, con luz baja. Este bebé o este niño que estuvo con la televisión. Se hicieron estudios, y hay muchísimos estudios con respecto a la tendencia. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es, hora previa a dormir, en la casa arrancamos las luzes, empezamos a generar el clima, y después, evitamos la televisión en esa hora previa a dormir. Yo sé que ahora, con esta situación, todo el tema del uso de la tecnología, obviamente, está más flexible en niños, porque los bebés no deberían ver la tele. No, no. No, no. Es que en realidad, nos pasó algo muy loco, que se despertó como en el segundo sueño, ¿no? O sea, había ido a dormir bien, con su rutina todo perfecto, y se despertó, tomó la mamadera y todo, y estaba de fondo. Claro, nosotros estábamos los tres ahí, y nos dimos cuenta que ella estaba como abstraída por unas luces. Y dijimos, no. La luz azul. Sí, la luz azul. Y ahí comprobamos que todo lo que veníamos comprobando para positivamente, con esto de apagar, de generar el ambiente, y todo, venía bien, y cuando vio lo de la tele, se le disparó, y se durmió como a las 12 de la noche después. Dijimos, no, nunca más. ¿Viste cómo impacta? Por eso yo, cuando a veces veo en Instagram, por ahí mamás, y que están, que muestran, no lo puedo dormir, 12 de la noche, y muestran la escena, y están con el iPad, los chicos, y con la tele, a ver, no quiero nada que sea juzgar, lo único que digo es, yo entiendo el cansancio y el agotamiento, pero no se va a dormir si seguís con la tele y con el iPad, no se va a dormir. Entonces, también de alguna manera, el sueño, por supuesto que tiene una relación con la puesta de límites en ese sentido, es, no mi amor, hasta ahora ya basta, ahora, yo soy tu mamá, y yo sé que vos necesitas dormir, porque lo necesitas, es una necesidad para vos, ¿sí? Y para, y el tema de esto, esto de la luz, por eso bajar toda la luz a la hora previa a dormir, por no menos, ¿sí? Y después, y que no haya tele, de fondo, porque son bebés, la miran, y después, su cuerpo no está igual de preparado para ir a dormir. Yo te digo, les propongo a las mamás que nos están escuchando y viendo que lo prueben, que lo comprueben, que comprueben hacerlo, porque te juro, nos pasó una sola vez, Lu, y dijimos, guau, qué fuerte, porque quedó, viste, como repipona. Yo lo comprobé una vez, y me encanta contar la anécdota, porque a veces está bueno conocer la experiencia de otro, y te voy a contar cómo lo comprobé. Cuando yo tuve mi segundo hijo, mi hija, que en ese momento tenía tres años, nosotros antes de que naciera mi bebé, mi segundo bebé, teníamos como muy marcada siempre la rutina nocturna, cero televisión, que el cuentito, que la canción, que vamos a dormir, todo bárbaro. Obviamente, ¿qué pasa cuando tenés el segundo hijo? Que los primeros tiempos son difíciles acomodar todos los horarios de los dos bebés, me imagino, es complicado, es complicado, pero después termina todo acomodándose. Y pasa que en un momento tenés que dormir a uno, y el otro por ahí todavía está despierto. Y por ahí, si no contás con ayuda en ese momento, porque puede pasarte, no te queda otra con el más grande, a ver, ¿le podés dejar unos lapicitos? Sí, pero un ratito. La verdad, un ratito. Entonces, en un momento la única que me quedaba era, bueno, mira un ratito los dibujitos que yo lo tengo que dormir a tu hermanito. ¿Y qué pasaba? Me estaba costando el doble después dormirla, de lo que tardaba antes, el doble. Y un día dije, basta, esto se terminó, entonces me organicé de otra manera, y volví a lo de antes. Y yo dije, qué increíble, tardaba una hora en dormirse cuando antes se dormía en cinco minutos. Entonces, el poder que tiene esto de la luz azul, de los dispositivos electrónicos, es impresionante. Entonces, tratemos de evitarlo, porque por eso digo que hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. Sí. No, yo te lo cuento y le cuento a todos porque también, digo, es como una experiencia que podés ver en otra persona que si te está pasando, probalo a hacer, porque nos pasó una sola vez. Y solamente, bueno, obviamente nos pasó ese día y dijimos, ya está, o sea, nunca más, porque aparte de más, se va a dormir con la rutina que vos me enseñaste, veamos. Ella, yo a las ocho, ocho y media ya la estoy poniendo a dormir. Después sí se despierta para una segunda mamadera, está bien, diez y media me va a pedir de comer, está bien. Pero ya a las ocho, ocho y media está en la cuna durmiendo. Claro, claro. Pero en esa vuelta se despertó y se quedó Pipona mirando con nosotros ahí, no sé qué, después hasta las doce, una de la mañana estaba despierta, yo dije, ¿qué pasó? Y sí, la luz, la luz azul. La luz azul, totalmente, así que cuidemos ese tema. Otra cosa que yo también recomiendo cuando ya, porque seguro que nos están escuchando mamás de niños más grandecitos, más grandes, sí, también estaba leyendo. Que después empiezan a dilatar el momento de querer ir a dormir a la noche. Empiezan como cada vez a buscar más excusas para no querer irse a dormir. Uy, quiero un cuento más, uy, y ahora quiero un vaso de agua, y ahora esto, y ahora lo otro. Entonces, obviamente lo de la tecnología aplica también para ellos, que no estén mirando la tecnología antes de ir a dormir. Después yo les recomiendo que cuando los lleven a dormir, que el horario de ir a dormir, primero, es una decisión de ustedes, no del niño, o sea, un niño de tres años no puede elegir cuál es el horario para ir a dormir. Lo decimos nosotros porque nosotros sabemos que necesita dormir en ese momento, ¿sí? Bien. Entonces, cuando se va a dormir, apagamos las luces de toda la casa. Entonces, la casa se va a dormir. Porque si no, sienten que se están perdiendo la diversión. Y que se están perdiendo todo lo que pasa. Entonces, saludamos por las ventanas, decimos chau a los vecinos, chau a la luna, y nos vamos a dormir. Y le podemos dar incluso algunas elecciones dentro de la rutina nocturna. Por ejemplo, ¿qué pijama te querés poner? ¿Qué cuento te gustaría que te lea? Mirá, te voy a leer cuatro cuentos. ¿Cuáles querés elegir? Porque si no, después empieza uno más, uno más, uno más, que encima se parte el alma porque en realidad te está pidiendo cuentos que es lo malo que hay. Bueno, pero empezar, es una especie de negociación, es la negociación previa de ir a dormir. Ok, nos vamos a dormir, te leo cuatro cuentos hoy, cuatro cuentos y te dormís. Bueno, Len entiende, porque son inteligentes. A ver, ya está la comunicación en este momento. Claro. Incluso la comunicación, la negociación, podemos también usar estrategias, si podemos decir, porque si vamos a dormir, me acuerdo, yo le decía a mi hija, te va a crecer más largo el pelo, ya quería tener el pelo largo. Sí, sí, y se levantaba a la mañana y me decía, mamá, ¿cómo lo tengo ahora? Mi amor. Y a los varones, algunos varones recomiendo a las mamás que le digan que va a tener los superpoderes de Superman y que esto y que lo otro, y funcionan todas esas cosas. Por eso, viste como antes decías, en el momento de la rutina nocturna, que cuando uno tiene que leer un cuento, tiene que estar en ese momento presente. Y se trata de eso. Si vos le pones también en ese momento tu energía, y el tono con el cual le relato ese cuento, no es lo mismo que actuarlo. Bueno, vos imaginate, le vas a hacer unas obras. Vamos a ver, el padre está, te digo que está más actor que yo, está rompiendo todas las vergüenzas y todas las, sí, ya, ya, él dice, ya perdí todas las, la vergüenza del mundo, ya le canta, le baila, le hace cosas. Para ir terminando, Lu, porque tengo miedo que se corte. Digo, también para aflojar un poco y vuelvo sobre lo que dije antes, ¿no? Hoy estamos en casa y hoy tenemos la posibilidad de tener esta bendición de estar con nuestros hijos y verlos crecer más atentamente. Es cierto que muchas mamás, ni me va a pasar a mí cuando tenga que ir a trabajar, no vamos a estar para todo lo que queremos, no nos castiguemos, tratemos de hacer lo mejor que podemos, está bueno que haya personas como vos que son expertas en cosas que a nosotras nos hacen falta saber, obviamente, pasa tu Instagram bien para que te sigan y te vuelvan, ahí lo voy a pregunten, sí, escribilo para que ellas puedan tomar nota, lo voy a dejar colgado de esto, lo voy a poner en mi canal de YouTube también para que lo puedan volver a ver todas las veces que quieran y síganla a Lu para que ella les vaya ayudando. Y no se castiguen y no piense. No nos castiguemos, claro. No, no piensen que hacen todo mal y como decís vos, disfruten este momento las que tienen la posibilidad y no tienen que salir a trabajar justamente de conocer más a sus bebés y a sus hijos en este tema puntual del sueño porque por ahí empiezan a descubrir un montón de cosas que porque antes no estaban durante el día descubren. Como mira, en realidad necesitaba dormir tres siestas y dormía dos porque en la guardería le hacían dormir dos pero él necesitaba dormir tres y después cuando venga la vida normal bueno, veremos cómo se vuelve a acomodar toda esa situación que bueno, tendrá su tiempo y su proceso. tendrá su tiempo y digo, esta idea de charlar un poco para primero que te conozcan y conocerte más todavía de lo que estamos conociéndonos y que puedan saber que hay personas que son especialistas en cosas que nosotras no tenemos idea pero que cada mamá es un mundo cada bebé es un mundo y la crianza la vamos haciendo en el camino pero teniendo herramientas siempre es un poquito más fácil nada, poner en práctica lo que no sabemos porque en realidad es eso como deciría, para ir aprendiendo día a día. es eso y yo siempre desde mi Instagram y bueno también cuando trabajo trato de eso de compartir herramientas nunca juzgar siempre entender no y nunca o sea, los objetivos son los de cada mamá no son los míos ni los de la amiga ni los de la suegra ¿sí? entonces nunca juzgar siempre acompañar siempre dar herramientas y que cada mamá las administre como quiera y en el momento que tenga ganas y que respete sus tiempos y los de sus bebés. Tal cual. Estas son herramientas que vos nos estás brindando a nosotras como para tener el que las pueda la que pueda usarlas buenísimo bienvenido sea y las que no bueno su hijo también va a crecer bien va a crecer sano va a estar todo perfecto no pasa nada siempre que uno puede tener herramientas es mejor para el día a día y para no sentirse también tan abrumada y tan culposa porque también una ¿viste? Sí la culpa te mata la culpa la culpa y la maternidad van de la mano claro ¿viste?